Música Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción Que tal amigos y amigas trans fans, este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review En esta ocasión, pues les traigo 3 piezas que adquirí en la tienda esta de impresiones en 3D De Shapeways, y pues estos son 3 accesorios que me animé a pedir Ya les traía echando el ojo, pero como no está tan barato el envío de esta página Aproveché una oferta que tuvieron, que no me di cuenta hasta el mero día que tuvieron esa promoción La promoción era enviar gratis, entonces dije pues de aquí soy Y pues me di a la tarea de pedir estos accesorios Esto era lo que tenían en común de una foto que publiqué en Facebook Y pues si, son piezas de Shapeways para estas 3 figuras Bueno, el primero que vamos a ver, y vamos a poner a este cuate por este lado Es un accesorio para el que viene siendo el Bombshell de Fans Project Que es esta pieza de aquí, que pues ya sabemos que es la parte de los Digamos el cuerno que tiene el modo insecto Y pues le queda bastante bien Se supone que pues ponemos aquí el aditamento Y pues ahí ya tenemos más con un toque de Bombshell de G1 Y le queda bastante, bastante bien Obviamente pues esta pieza va a quedar en modo insecto bastante bien Y vamos a verla a continuación Y pues aquí lo tenemos Ya con el, pues con el cuerno de Shapeways instalado Y la verdad es que se ve bastante bien Le da ese toque extra del G1 que buscábamos También están los accesorios para lo que viene siendo Bombshell Kickback y Shrapnel Los plásticos pues son de un material bastante peculiar Y va a depender también de que color ustedes seleccionen el plástico Por ejemplo, ahí se puede ver el sonido del plástico No es un plástico súper resistente Digo, es como cualquier plástico Nada más que estos están, como están hechos con una especie de impresora con polvo Se ven granulitos A ver si se alcanza a apreciar ahí un poquito Y esto es por el tipo de material que yo seleccioné Hay materiales que tienen otro acabado Por ejemplo, la otra pieza que pedí esta No se siente como esta Y pues es de color blanco, ¿no? Estos de acá también se sienten más porosos Y aunque es negro, por lo que veo está pintado Porque el color por dentro es blanco Bueno, vamos a pasar al otro accesorio Vamos a ponerlos por acá El otro accesorio pues es para este cuate Y pues ya sabemos que este individuo tiene este problema No hay manera de asegurarlo Y precisamente esta pieza blanca Se pone Vamos a hacer La toma más de cerca Esta pieza se pone aquí en la parte de abajo En la base de En la base de la cabeza Y con Se mete aquí Ahí está Y pues ya nada más Se transforma Y hace una Un poquito de presión en esta parte de aquí Y a ver si no me hace quedar mal Ya podemos levantar los brazos Sin tener el problema de que el pecho se Se va de Hace esto Bueno, este brazo está muy duro Pero se arregla un poco Lamentablemente no tiene un tope O alguna cuña Porque el molde original del pecho Pues no está hecho para eso Pero ayuda bastante Ayuda bastante A que no esté Levantándose El pecho de este cuate Y pues Bastante recomendable Y ahora vamos con el otro Que está Un poco más interesante Bueno, ¿qué son estos? Estas son Unas piezas Precisamente para Los pies de De los Combiner Wars ¿Y qué tienen estas piezas en especial? Bueno Muchos Terceras compañías O fans Están modelando en 3D Pies completos Y pues No está nada mal Pero En lo particular A mí siempre me han gustado Cómo son los pies En las ilustraciones De los Combiners O sea Los mismos pies Que utilizan Estas dobles Los dobles cañones A mí en lo particular Me gusta Este aspecto En las Ilustraciones Lamentablemente Pues no se ven Igual en los Combiners Bueno ¿Qué hacen Estos Este editamento? Este se vende Por par Si imprimen Uno de estos Vienen los dos Para Es un par De accesorios Para los pies Y lo que hacen Y lo que hacen es Vamos a hacer Una toma Más de cerca Lo que hacemos es Empotrar aquí arriba Y se oye un click Ahí está Empotrar los pies Originales Y con esto Y con esto Tenemos Aquí arriba Tiene un Ball joint Tenemos Una articulación Para estos pies Originales Cosa que Debió existir Desde el principio Para estos Accesorios Bueno ¿Cuál es el resultado? Aquí pues vamos A ponerle Los pies A este cuate Y Voila De entrada Le da un poquito Más de altura Y lo voy a tener Que usar Con los Con los pies De Voy a aprovechar Los pies De Este Bruticus Por son grises Bueno Vamos a verlos así Bueno Ahí está Vamos a separar Los pies Bueno Las piernas Y con el ball joint Que tenemos Quedan bastante Afianzados Y muy bien No se quedan Bailando ahí Este Y den un chance Voy a cambiarlos Estos 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 Los tengo Aquí Y Es más Se los vamos A poner A A Bruticus Bueno Bueno Ya vemos La posición De las De las Piernas Y pues Podemos Ponerlas En otra Posición Y Con la ventaja De que tiene Esos ball joints Pues se quedan Afianzados Los pies No se están No se están Viendo bien Por el fondo Vamos a cambiárselos Al gris Aquí Lamentablemente Bueno El diseño Que tienen Estos pies Tienen Aparte De poderse Meter En el En el poste Que ya trae el pie Tiene unos pequeños Seguritos Aquí a los lados Que la verdad No están Tan Seguros Yo creo que Por el tipo De material Ya se Se aflojaron Uno en cada En cada uno Pero afortunadamente El El poste Pues queda Bien afianzado Creo que Aquí en los grises No, si queda bien Aquí en el gris Vamos a ponérselos Ahí están Y Pues vamos a Aprovechar Al Al bruticus Vamos a quitarle Los Los pies De perfect Efect Y vamos a Aprovechar Aquí Ahí está Y Este de acá También Ahí está Ahora sí Ándale Uy Pues ahí está Ya se dieron Cuenta Que quedan Ahora sí Ahí se alcanza A ver mejor Les da Les da Un poco más De altura No quedan Tan al ras De la pierna Y Pues les da Ese Plus De la articulación Que hemos querido Siempre Ahí podemos Ver Aquí ya se va A ir para abajo Seguramente El peso Le va a ganar Pero ahí ya Tenemos una pierna Bastante flexionada Y lo cual Le queda Bastante bien Y pues todavía Podemos jugar Aquí con Con las piernas Y ya se le salió La pata Ahí Ahí está ¿Qué hubo? No Si Si le quedaron Bien Ahí está Qué bonito Bruticos Y pues Ahí quedan Los pies Bastante buenos Yo creo Que son las piezas Que sí Las puedo Recomendar Para Si Decido Comprar otros Que es probable Que lo haga Porque si me gustaron Estos pies Para las figuras Lo probable Es que Y yo creo Que es lo recomendable Será imprimirlos En el plástico De color blanco Y ya después Darle una pintada Porque así Este Creo que Por el material Quedaron un poquito Flojos Bueno Estos fueron Tres accesorios De Shapeways Júntense Con otros Cuates Háganse algún Pedido Para que les Salga Les convenga El envío A todos Y pues Es todo Por el momento Nos vemos En el próximo Video Este fue Trooper Y estos fueron Tres accesorios De Shapeways Para sus figuras Espero que les Haya servido Nos vemos En el próximo Video Cuídense Chao Chau